hola amigos bienvenidos hoy les vamos a enseñar a preparar un delicioso chorizo verde pero antes vayan dejando su like suscríbanse y activen la campanita de notificaciones con este chorizo se van a poder preparar unas tostadas unas tortas o unos taquitos dependiendo qué es lo que ustedes quieran preparar para esta receta vamos a utilizar una cucharadita de cebolla en polvo una cucharadita de orégano puede ser en polvo o normal por supuesto la señorita sal acompañándonos también vamos a utilizar un diente de ajo también vamos a utilizar tres clavos de olor vamos a utilizar pimienta negra molida y también vamos a utilizar siete hojas de espinaca de este tipo de espinaca también vamos a necesitar 80 mililitros de vinagre de manzana 200 gramos de soya tipo molida o soya normal la que ustedes quieran dos chiles jalapeños todo esto tiene que estar muy bien lavado y desinfectado cinco hojitas de laurel también vamos a utilizar un poquito de cilantro aquí lo tenemos son cuatro ramitas de cilantro también un chile serrano y por supuesto vamos a utilizar un chile poblano o chile ancho como ustedes lo conozcan algo muy importante es que esta receta no pica a pesar de que lleva chiles lo primero que vamos a hacer es calentar agua y vamos a colocar las cinco hojitas de laurel el diente de ajo y nuestras hojas de espinacas nosotros utilizamos siete hojas de espinacas esto lo vamos a mezclar muy bien con agua caliente aquí ya lo tengo caliente no está completamente hirviendo solo caliente vamos a hacer un tipo de infusión con esto lo que queremos es que se active la clorofila de la espinaca para que a la hora de licuarlo esto no es un color más bonito también pueden ver que en el agua ya se liberó un poco la clorofila aquí algo muy importante es que no vamos a licuar las hojitas de laurel como pueden ver se me coló una en la licuadora pero luego se la saque el diente de ajo si lo vamos a poner en la licuadora lo vamos a escurrir muy bien y a continuación lo que vamos a hacer con esta agua que ya tenemos hirviendo vamos a colocar nuestra soya y la vamos a poner a hidratar en este paso yo ya apague el fuego y me voy a poner a mezclar toda la soya con el agua hirviendo para que esta soya se active quede esponjosa y se empiece a cocer quiero aprovechar para mandarle un abrazo a nuestra amiga tiare que ayer fue su cumpleaños felicidades amiga te mandamos un fuerte abrazo también a ti a felipe esperamos que la hayas pasado muy bien y ahora vamos a seguir con la receta aquí ya tengo la soya ya le estoy quitando todo el agua lo que voy a hacer es extraerle todo el agua lo vamos a dejar así un ratito y vamos a seguir con la receta ahora nos vamos a ir en la licuadora aquí ya tengo las espinacas y como pueden ver ya lavamos los chiles ya les quitamos todas las semillas aquí gretel ya nos ayudó como siempre te mando un besote un gran abrazo te quiero mucho aquí ya los cortamos para poder licuarlos mejor les quitamos a todos los chiles y una aclaración es que el chile ancho es el seco nosotros utilizamos el chile poblano prácticamente es el mismo pero en modo verde ese chile bonito entonces vamos a colocar todo en la licuadora y aquí le vamos a empezar a poner todo lo que ya teníamos antes le vamos a poner el cilantro le vamos a poner el vinagre son 80 mililitros de vinagre aproximadamente un cuarto de taza los tres clavos de olor eso es muy muy importante la cebolla en polvo una cucharadita también le vamos a poner el orégano aquí lo tenemos y por supuesto le vamos a poner un poquito de pimienta en polvo aquí sólo vamos a utilizar una cucharadita de sal con esta porción que estamos haciendo quedó bastante bien pero esto es al gusto normalmente los chorizos son un poco salados así que va a depender de ustedes una vez que ya tengan la mezcla vayan probándolo a nosotros nos gustó así tal cual como pueden ver se ve hermoso y aquí nos vamos a ir directo con nuestra soya que ya está hervida y esta esponjosa ya le quité todo el agua y esto va a ser para que absorba muy muy bien toda esa mezcla que hicimos del chile ahora vamos a vertir esta mezcla que hicimos de chiles en la soya y lo vamos a empezar a mezclar hasta que esto se vaya absorbiendo conforme vayan mezclando van a ver que prácticamente se va quedando todo en la soya va cambiando de color esto también es por el vinagre que va haciendo que se facilite esto y penetre más en la soya nosotros lo dejamos durante 24 horas en el refri si quieren lo pueden dejar 5 horas pero mientras más tiempo pase así les va a quedar así queda cuando ya lo dejan 24 horas y ahora nos vamos a freír nuestro choricito ya quedó listo está perfecto para freír este chorizo incluso incluso lo pueden comer niños ya que no pica como le quitamos todas las semillas y además por la mezcla de vinagre de manzana y todos los ingredientes prácticamente no hay picor así que no se van a enchilar y lo puede comer toda la familia como pueden ver queda muy muy bonito nosotros solo lo freímos un poquito para que los chiles se terminen de cocer y nos queda así como pueden ver conserva ese color pero ya que queda frito va bajando un poquito la intensidad y les va a quedar así queda increíble se ve muy muy bien y de verdad sabe delicioso ojalá que lo puedan hacer ya que también es una receta muy económica existen muchas recetas de chorizo verde como la de toluca o la de otros estados en méxico pero nosotros hicimos la más clásica utilizando espinacas hay quienes le ponen también perejil esto es al gusto a nosotros nos gusta con esto la verdad es que quedó increíble y van a poder hacer mucho más platillos ya sabiendo preparar esta receta quiero aprovechar para agradecer a todos los que nos ven desde tisimín yucatán hasta guayaquil a perú en colombia en estados unidos en mi bonita mérida yucatán en todos lados de verdad amigos en argentina en muchísimos lugares nos encanta leer sus comentarios ver las estadísticas y saber que llegamos a muchísimos lados así que gracias y si eres nuevo bienvenido nosotros subimos recetas veganas reviews de videojuegos artículos coleccionables noticias de todo un poco así que te recordamos que te suscribas activa la campanita de notificaciones y si quieres saludos en el próximo vídeo de recetas deja un comentario aquí y con muchísimo gusto te vamos a mandar un saludo y un abrazote gretel zanahoria yo les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima con más recetas veganas y de todo un poco